Hola, muy buenos días. Mi nombre es Aurelia Costa. Trabajo en la planta Divemesc La 20 como guardia de seguridad. Tengo un año y diez meses. En este tiempo que llevo trabajando aquí para Divemesc, me siento muy a gusto. Me encanta mi trabajo. La verdad, yo amo mi trabajo. Me gusta, lo hago de corazón. Mi función es checar a las personas cuando van entrando. Les checo la temperatura, les echo su gel y los anoto en una libreta. Estamos al pendiente de que cuando traigan temperatura alta, no lo dejamos pasar. Tienen que traer temperatura mínima. También mi función es checar cuando vienen los trailers, anotarlos, que vienen a cargar. Cuando ya están cargados, les damos salida, checamos los documentos, que vayan en orden. Uno como guardia de seguridad es el filtro de la empresa. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí en la pura entrada. Tengo contacto con todos los que llegan aquí y la verdad, yo amo mi trabajo. Yo agradecida con Divemesc porque me ha tratado muy bien. Cuando yo he ocupado, me ha ayudado. Y estoy muy feliz, muy contenta, que me hayan dado la oportunidad de pertenecer a Divemesc. Gracias, Divemesc. Gracias. 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 Gracias.